Música Música Mientras bailabas y reías, mi corazón dañaba más Mientras la música seguía, tú no parabas de bailar Mientras que la noche crecía, mi corazón dañaba más Para ti ya no existía, ignoraste mis lágrimas Ignoraste mis lágrimas, amor, amor Ignoraste mis lágrimas y no hay perdón No quiso dártelo mi corazón Mi pobre corazón Ignoraste mis lágrimas, amor, amor Ignoraste mis lágrimas y mi dolor Bailesca el ritmo de cualquier canción Solo te veo yo Solo te veo yo Y mi dolor Música 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 Los de Aquino Este es algo de la organización Misteriosos de la Cumbia Música En Brooklyn Nueva York Música 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 El dolor que llevo en el alma lo cubro con mi disfraz Un disfraz de gente moderna que no sabe lo que es el ar Pero aunque piense en la antigua me duele verte bailar Pero lo que más me duele es que ignoraste mis lágrimas Ignoraste mis lágrimas amor amor Ignoraste mis lágrimas y no hay perdón No quiso dártelo mi corazón Mi pobre corazón Ignoraste mis lágrimas amor amor Ignoraste mis lágrimas y mi dolor Bailé hasta el ritmo de cualquier canción Solo te veo yo Solo te veo yo Y mi dolor Ignoraste mis lágrimas amor amor Ignoraste mis lágrimas y no hay perdón No quiso dártelo mi corazón Mi pobre corazón Ignoraste mis lágrimas amor amor Ignoraste mis lágrimas y mi dolor Bailé hasta el ritmo de cualquier canción Solo te veo yo Solo te veo yo Solo te veo yo Y mi dolor No la escucho Yo te veo yo Lo siento Yo te veo yo corrodan No la escucha Porque eso te veo yo Gracias por ver el video.